Pero vamos a hablar de la delincuencia nuevamente, pues un joven fue baleado al resistirse al robo de su celular en Huánuco y ahora se encuentra en Lima. Romy Guamaní nos trae la información. Así es, estamos en Carabahillo, en la casa de un joven baleado en la ciudad de Huánuco y él ha llegado aquí a Lima por su grave estado. A él le dispararon unos delincuentes por resistirse al robo de su celular y el ataque fue directo al rostro. Le dispararon la altura del pómulo derecho y el impacto de balas sale por la parte posterior de la cabeza. Y los médicos lo que han tenido que hacer es retirarle parte del cráneo y ahora lo que cubre el cerebro, lo único que cubre es el cuero cabelludo. Estamos con su tía, la que está cubriendo con todos los gastos de aquí, el joven, y su estado es bastante crítico, señora. Él necesita la ayuda de todos. Sí, necesitamos ayuda, señorita, porque no tenemos ni para que se alimente, él se tiene que aumentar una dieta que es para él mismo y no podemos... Él debería en este momento recibir otro tipo de atención. Sí, sí, señorita, y no tenemos dónde tenerle en un sitio especializado. Por favor, ayúdenos, Ministerio de Mujer, ayúdanos. Presidente de la República, por favor, pongase mano en el pecho. Señorita, no tenemos nada, señorita, lo poco que teníamos. Hasta esos animales han vendido a sus padres y solamente para que... Señora, él está de milagro. Sí, está de milagro de vida. Ya estuviera muerta, señorita. Ahora, lo que tiene Rolando son dolores muy fuertes de cabeza que son producto de la secuela del ataque que él fue víctima. No puede dormir por las noches en el día. Es insoportable poder desplazarse de un lugar a otro. Así que la ayuda que pide la familia es también para poder reunir los fondos económicos y comprar una placa de titanio y poder terminar de restaurar la parte afectada de la cabeza. Vamos a estar atentos con la ayuda que podamos todos brindarle a esta familia.